a detallar quiénes son los cuatro y quiénes están más comprometidos que otros, tal vez. El primero y principal, porque fue además el primer detenido y el que se cree siempre, o por lo menos se creyó esto, que manejaba esta organización, porque además es el que apuntó contra la vicepresidenta. Estás viendo a Fernando Zabac Montiel, primer detenido, el que llevaba el arma y que está acusado de organizar este intento de magnicidio. Ahora, él tenía una pareja, ¿no? Esa pareja es Brenda Uliarte, que fue la segunda de las detenidas y que en un principio dijo que no lo veía a él hacía mucho tiempo, hacía cuatro meses. En realidad, a ella se la registró en las imágenes, en el mismo día del atentado, días anteriores, tiene elementos en la casa de Zabac Montiel, lógico, era la novia, pero también lo que hay que recordar del hecho de la casa es que también tenía la ropa al lado de donde estaban las balas que se le encontraron. Lili, estamos hablando entonces de que Brenda, para la doctora Capuchetti, para la investigación es una especie de ideóloga, en principio, o por lo menos de cabeza de lo que es el operativo, más allá de esta última detención que nos contarás, pero como que ella comandó en algún punto todo lo que fue el ataque a Cristina Kirchner. En un primer momento se la ponía en un segundo plano y ahora yo les digo que cada vez va escalando más. A tal punto, Mariana, que yo te diría que ahora hasta sospechan que puede ser la instigadora, es decir, mucho más, ya no es la cómplice, la persona que lo acompañó para alcanzarle el arma, Sí, Lili, a ver, el cerebro, el cerebro, el cerebro de esta situación puede llegar a ser ella. Puede llegar a ser ella. Puede porque según lo que hemos escuchado de los diferentes abogados, ellas no tenían nada que ver, ellas solamente, bueno, cuando ya hablamos con la abogada Agustina. Sí, de Agustina más que nada. Sí, pero a ver, era una charla, era un chiste prácticamente para ellos, era un desafío al tipo de WhatsApp. Bueno, pasemos al otro perfil, Lili. El otro perfil, la tercera de las detenidas, amiga de Brenda, es Agustina Díaz, que la sospecha es que colaboró también en este armado y que por lo menos, si no es que colaboró con el armado, sabía de esto y sin embargo nunca la denunció, nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque dijo, no, nosotros hablábamos de cosas de mujeres, pero lo cierto que, y ayer se lo mostrábamos, las frases que utilizó en un diálogo con Brenda daban cuenta de que ella le preguntaba exclusivamente sobre el tiro de Zabac Montiel, por qué no le había salido, si se había puesto nervioso y que había mandado a un tarado, le llegó a decir esto, ¿no? Y otra cosa de Agustina que hoy se conoce, un canal de televisión que es Canal 7, la registra, según algunas cámaras, en el lugar muy cercano de donde estaban los militantes, en Juncal, cerca de la casa de Cristina, en Juncal y Uruguay. Ella lo niega, lo negó en su declaración, pero lo cierto es que ahora también van a investigar. Si lo que dice ella, que hace meses que no venía a Capital Federal, es cierto, porque si esa imagen coincide y la van a analizar, ahí ya tenemos otra mentira más de Agustina, que por ahora figura como compra. Lili, bueno, y avancemos porque la última detención, lo que muestra también es, si esto que, yo te digo, mal denominado la banda de los copitos, porque si no parece que son tres, cuatro loquitos que lo armaron y evidentemente detrás va a haber que analizar el financiamiento, porque este es otro capítulo que después veremos. Exacto. ¿Quién los financió? ¿Quién los bancó? Para que pudieran llevar adelante todo este proceso. Entonces, acá me parece, Lili, que entre otras cosas, lo más relevante es entender quién es Gabriel Carrizo, la última detención. Es la última detención y es el primero de los copitos, podríamos decir. ¿Quiénes son los copitos? Aquellos que tenían el negocio de los copos de azúcar, ese negocio que también llevaba adelante Brenda y este hombre que fue detenido entregó su teléfono espontáneamente después de hacer algunas declaraciones a un canal porque dijo, yo estoy amenazado, tengo miedo. Fue como Doropi, dejó su teléfono para que lo analicen, sobre todo después de la detención de Brenda, pero ¿saben lo que pasó? Ayer cuando le dijeron, venga, ya lo puede venir a buscar. Lo cierto es que cuando entró al tercer piso de la jueza, tenía a oficiales de la PCA esperándolo y le dijeron que quedaba detenido. ¿Por qué? Porque este hombre era el que suministraba los elementos para mover a todos los copitos. Pero lo que creen en realidad es que mediante ese negocio, lo que hacían era inteligencia. Esta es la palabra que me parece que ahora va a resultar clave de ahora en más en este proceso que volvió a entrar en secretos humanos. Por eso, Lili, por eso hay retomo con la palabra inteligencia que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, lo que señala es que evidentemente y dentro de la investigación se apunta también a agentes de inteligencia. Hay mucha movida interna después de que saliera Cristina Camaño de la intervención y la tomara Agustín Rossi y hay todo un revuelo interno que involucra a los servicios pero que también se puede hablar de conexiones extras en el financiamiento, que ese es otro capítulo que un ratito lo vamos a tratar. Bien, lo mencionó Lili. Vamos a ver el perfil de Carrizo. ¿Pero saben quién habló? No habló él, habló su madre. Escuchémosla. Yo pienso que esto va a ser justicia. Dios y la justicia. O sea, ¿cree que su hijo no tiene nada que ver? No es una palabra correcta de poner en la mano en el fuego, es hablar simplemente de decir que creo y confío en mí. ¿No tuvo nada que ver con esto entonces para usted? Totalmente, no tiene nada que ver. ¿Usted conocía las juntas de su hijo, señora? Porque también es importante que usted pueda salvar a su hijo. Yo no lo voy a salvar, solamente la verdad y la justicia de Dios y de él interna que él tiene que lo va a salvar. ¿Pero usted cree en la inocencia de él? No, no, no. Mi hijo es incapaz. Es incapaz mi hijo de hacerlo. ¿Qué siempre que pasó? La madre, mi hijo es incapaz. Evidentemente, bueno, la mujer estuvo a la altura de las circunstancias con que me las preguntan, ¿no? Que le hicieron ayer los periodistas. Pablo, vino a ocurrir. Dos observaciones. Por un lado, la justicia, lo que están planteando fuentes de la justicia y de la investigación es que lo que encontraron en el celular de este hombre, de Nicolás Carrizo, es muy importante. Podría ser una de las llaves de la investigación. Esto, la causa está bajo secreto de sumario, recordamos. Y por otro lado, vinculándolo con el tema de la AFI, también la AFI presentó una denuncia ante la justicia porque encontraron unos audios, unos audios que en realidad fueron a través de un canal de Twitter, de una conversación vía Twitter, pero de audio, donde este grupo, líderes de este grupo Revolución Federal, que también estuvo implicado de alguna manera en la organización, o habría estado implicado en alguna manera en la organización de lo que fue el atentado de Cristina Kirchner, hablaban ya hace unos meses de la posibilidad de cometer algún tipo de, no decían asesinato explícitamente, pero algún hecho violento contra algunos funcionarios de gobierno. Entonces, también la AFI sigue esta pista contra algunas personas que integran este grupo Revolución Federal, como Jonathan Morel, Leonardo Sosa o Franco Castelli, que son algunos de los que están involucrados. Bueno, y ahí en ese sentido es que se señala, de Jonathan Morel, que acá es donde empieza a hacer ruido, es el rol que él tiene, su actividad en el área de carpintería, de puestas y demás en empresas financiadas, dice él, que son empresas que le permiten hacer contratos millonarios y en algunas de ellas habían vinculado al empresario amigo del expresidente Macri, Nicolás Caputo. De ahí vamos a dejar solo un paréntesis, sí. Te agrego una información. Tenemos un audio, después que lo podemos llegar a pasar, si lo logramos, donde él da su descargo, Jonathan Morel. Sí, hace una entrevista. Vamos a ver si lo logramos, si lo logramos un audio exclusivo, si lo logramos pasar. Pero, a ver, lo que él plantea, lo que ellos plantean es, esto es parte de mi trabajo privado. Claro. No es algo que esté vinculado con mi agrupación. Eso lo tendrá que determinar, por supuesto, la justicia. Sí. Pero este joven, 23 años tiene, Jonathan Morel, militante y coordinador de Revolución Federal, lo que plantea es que él hizo trabajos para una fiduciaria de la familia de Caputo. Claro. Bueno, habrá que ver si esto es parte o no de un entramado de financiamiento. Cuando hablaron de inteligencia, lo que contaba Lili, por algo le pusieron los copitos, ¿no? A ver, vendiendo o expendiendo ese tipo de productos. Después, las edades de ellos. Es gente muy joven. Es gente joven. Sí, claro. Es gente joven que, evidentemente, te digo, por el perfil parece el más. Aquí digo yo, afines a Cristina que al gobierno opositor, me parece, ¿no? Sí, absolutamente. Me parece que si vos ves el perfil bien, y por ahí, bueno, no te falta la deducción, lo que ves es que son más a favor de Cristina, en su militancia, en su pensamiento, en sus modus vivendi que de la oposición. Lili. Sí, les quiero agregar algo sobre Gabriel Nicolás Carrizo, el último de los detenidos, que fue el que escribió el mensaje hacia el presidente. El próximo sos vos, ¿recuerdan? Después de el ataque o el atentado a la vicepresidenta, en sus redes escribió eso. Por eso lo empezaron, además, a, digamos, a caminar, como se dice en la jerga. ¿Qué quiere decir? Caminar a vigilar, a controlar, a meterse en sus redes, en sus movimientos, para saber realmente quién era. Y, además, porque fue el primero que habló, pegado a Brenda, en la primera nota que le dio a Telefe Noticias. Y, claro, ahí hablaba de, no, me están amenazando por las redes, por lo que opino. Bueno, tenía que ver con esto. Por eso, además, más allá de que su teléfono fue abierto y creen que tenga relaciones y que pueda ser el hombre que pueda, como vos decís, no sé si financiar, pero sí aportar algo y aportar todo un instrumento para poder hacer esta inteligencia. Porque, Lili, la clave es esa. Mirá, vamos a escuchar a Gastón Marano, que es el abogado de Gastón Carrizo y de Brenda, que es Gastón Marano. Vamos a escucharlo al abogado y después les cuento algo. La primera lectura que hice del expediente, yo no he encontrado nada que justifique la detención de Carrizo. No obstante, me voy a tomar el tiempo de estudiarlo en conciencia para respetar el trabajo del fiscal y de la doctora Capuchetti, que entiendo, si han decidido la detención, habrán tenido sus fundamentos. Entiendo que la imputación que pesa sobre él no tiene que ver con un delito contra la estabilidad del sistema democrático, que es a lo que estás refiriendo. Pero, evidentemente, es un elemento que pudieron haber tenido en cuenta para determinar cuestiones como su nivel de consenso con la participación de lo ocurrido. Por supuesto, nuevamente, que no he tenido oportunidad ni de ver los mensajes, ni de verificar su autenticidad, ni de saber si han sido omitidos de un teléfono de mi defendido o no. La versión con la que cuento es la versión de la familia. Yo no he hablado con Carrizo y lo que me refiere a la familia es que efectivamente ha sido así, que fue llamado para que viniera a retirar el celular y que fue sorprendido con la detención. De haber sido así es algo grave. Discúlpenme, pero no estamos frente a un Estado democrático ni republicano. Estamos frente a alguna otra cosa. Bueno, lo que hay que preguntarse a esta altura es cómo, y yo vuelvo al financiamiento de todo, porque el doctor Marano está claro, que es el abogado que ustedes escuchaban recién, que defiende a Gastón Carrizo y a Brenda, Juliarte, es un abogado que sus honorarios son costosos, como los de muchos abogados. Pero en particular, el de Marano tiene costos altos. Y la pregunta es cómo se financian, porque la realidad es que hay que entender qué hay detrás, sobre todo, para conocer los actores, porque también depende de quiénes sean los abogados que defienden a estos cuatro integrantes, uno va a entender, bueno, qué dinero tenés para pagar honorarios altos en una defensa cuando te están acusando de un intento de magnicidio. Esta es la cuenta del doctor Gastón Matías Marano, que es diplomado de honor en la UBA, magíster en Estados Unidos de estudios internacionales, ex supervisor consular de la Embajada de los Estados Unidos, director del Instituto de Derecho Penal y libre pensador. Y acá, lo que habría que empezar a investigar es si se infiere algún tipo de quién está detrás de todo este proceso para poder sostener los honorarios, por ejemplo, del doctor Marano, que es un excelentísimo y ya probado abogado y hombre de leyes muy reputado en su carrera, que de ser asesor en lo que tiene que ver con la Embajada de los Estados Unidos, hoy defienda a personas que venden copitos en un carro. Esto es lo que me parece que también hay que empezar a mirar, además de lo que cuenta Liliana Caruso, de todo el proceso de cómo la doctora Capuchetti decide a cada uno otorgarle un grado de responsabilidad, que ahora, Lili, vamos a repasar, y que Pablo Winokur está planteando también un inicio de investigación de si hay agentes de servicios de inteligencia involucrados, si hay financiamiento que puede estar vinculado con otros empresarios. ¿Cómo realmente se sostuvo durante todo este tiempo la estructura para poder mantener todo lo que respecta a un operativo que tenía a cuatro personas que eran vendedores ambulantes manteniendo un ida y vuelta y seguimientos constantes a las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner? ¿Y cómo, que es esta última información que te estamos aportando, un abogado muy reconocido, costoso, con honorarios realmente elevados, puedan Carrizo y Brenda Uliarte pagar sus honorarios? Quiero retomar, Liliana, y un poco también entender quién es quién, como vos lo señalabas, porque si estamos hablando de personas que no reciben un plan social, pero viven al día, ¿cómo se sostuvieron todo este tiempo en las distintas maniobras? Que la justicia está empezando, por lo menos, a probar que se han movido para seguir a Cristina Kirchner y a otros dirigentes. Y te aporto algo más. Un honorario de un abogado así, previa reunión no baja de los 30.000, 50.000 pesos cuando vos haces una cita, una reunión, previo a eso. No sé si es el caso de este letrado, pero en general, abogados de esa línea, tan destacados, tan conocidos, tan prominentes, sea un estudio, sea algo particular, no bajan entre 50.000, te diría me quedo corto, los honorarios, para ir a verlo y presentarle el caso, en el caso de esta gente. En fin, de ahí ir más, bueno, esto es lo que es la defensa. Estamos hablando de un dinero que es muy importante, es lo que tocó un abogado de esa línea, de ese rasgo. Y de un proceso, Robert, largo, que van a tener ellos. Cada vez que es largo es costoso. Lili, sobre ellos entonces, sobre todo por Carrizo y de Brenda, que son los defendidos por parte del doctor Marano. Sí, te quiero aclarar, Brenda va a seguir por ahora con el doctor Coleman. Con Coleman, perfecto. Sí, sí, sí. Por ahora va a seguir ahí. Todavía no está notificado, tiene que hacer una aceptación, así que por ahora, quien va a estar con el doctor Marano, es Carrizo. Que además, para que se acuerden nada más, Marano fue muy conocido en el caso de Jonathan Fabro, ¿se recuerda? Claro. El abogador, bueno, él lo tenía como su abogado. Y Mavi Álvarez. Y Jonathan. Ah, y Mavi, bueno. Sí. Por eso, estamos hablando, por eso digo. Bueno, hago... Es una gran... Entonces, Lili, perdón, hago la salvedad de lo que acaba de decir. Actualmente solo representa a Carrizo. A Carrizo. Perfecto. Actualmente solo representa a Carrizo. Perdón, pero Carrizo cuenta con ese dinero para bancar... Es el jefe que vende los copos. Sí, bueno, pero... El que vende los copos. Pero está bien. Tenía la máquina de hacer el copito. El copito. Pero vos qué crees con lo que él gana vendiendo copitos, perdón, con todo el respeto posible, ¿se puede pagar un abogado de esta manera? Porque es un abogado que te digo, ahí me acaban de pasar un mensaje, me quedé corto. Bueno, por eso digo... Porque algunos te cobran en dólares. Con lo que aporta Luis y con lo que se va a validar. En un ratito vamos a volver con este tema.